Buenos días, vamos a presentar hoy desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Nerva una nueva actividad enmarcada en las fiestas de Navidad. Como todos sabéis, este año vivimos unas Navidades atípicas y desde el Área de Cultura se plantearon diferentes actividades para que la gente viviera de una forma lo más cálida posible estos días tan señalados. Recordaréis que durante el otoño siempre se han hecho actividades culturales ante el otoño poético, pero este año ha sido imposible debido a las circunstancias vividas como ya he ido indicando. Y se nos ocurrió una nueva actividad titulada Versos de la Lucerna. La Lucerna es una lamparita romana que da luz artificial y por el hecho de nuestro entorno y de nuestra historia pues vimos conveniente que se titulara de esta manera. El técnico de Cultura se ha puesto en contacto con diferentes personas de la rama cultural, sobre todo poesía, música, aquellas personas que les gusta la literatura, las letras y cada uno de ellos nos ha deleitado o bien con un poema o con cualquier otro tipo de actuación y siempre en nombre de lo que es nuestro entorno, nuestra historia, recordando nuestra identidad y una manera diferente de celebrar la Navidad. En primer lugar quiero decir que tengo que agradecer, voy a citar a todos los poetas y a todas las personas que han participado y agradecerles desde el Ayuntamiento de Nerva su participación. Antonio Pavón Ríos, Rosario Santana, Carmen Alcázar, Juan Antonio Arias, Alfonso Pedro, Pedro Ferrera, Rosa María Fernández Díaz, Ramón Llanes, Juan Cobos Wilkins, Marcos Contreras Castellano, María Luisa Domínguez Núñez, Rafael Vargas, Paco González Durán, Manuel Márquez, Luis Carlos Moro Lopera. A todos ellos agradezco su participación y gracias a todas estas personas pues ha sido posible esta actividad tan bonita. Espero que ustedes disfruten, feliz día de año nuevo y que disfrutemos las Navidades dentro de lo posible. Muchas gracias, hasta la próxima. Hola, soy Rosa María Fernández y agradecer de nuevo al Ayuntamiento de Nerva por invitarme a esta iniciativa preciosa de los versos de la Lucerna que hacen referencia a nuestro pasado romano, a nuestro pueblo que tiene nombres romanos y estos versos están enfocados a la Navidad, esta Navidad especialmente dura que nos ha tocado vivir este año y estoy en un marco incomparable que es el Museo Asquicías de Nerva para recitaros estos versos con todo mi cariño. A la luz de la Lucerna Y el verbo que se hizo carne en su humilde cuna espera en un pesebre de luna cuajado al cielo de estrellas tal vez no pudo nombrarse más que la luz de la entorcha o quizás tal vez un hombre lo nombró con la Lucerna. Quizás nos pudo nacer en la humildad de este anero Romana tomó su tiempo, imprescindible y eterno como el rito repetido de los sortijos de invierno una fiesta que pagana vino a humanizar la tierra. Que este aviento sea bondad y su Navidad promesa que el espíritu sea con la luz más primigenia de la hermandad de los hombres, de la igualdad de la raza y que hasta el cielo se hace un canto de primaveras. El niño inocente yace con su sonrisa primera la que alumbra la esperanza porque es ruga entre tinieblas aunque el pesebre sea pobre y solo pueda alumbrarlo con la mirada de este verso y la luz de la lucerna. Muchas gracias. Hola, buenas a todos. Antes que nada quiero agradecer a Rosemaría Fernández el empeño por hacer esta iniciativa desde Nerva desde donde últimamente pues echa en falta un poco de poesía en estos tiempos de pandemia. Y al calor de nuestros versos dejémonos alumbrar por la lucerna romana desde los adentro de la mina y miremosnos justo ahí frente a frente a nosotros mismos hacia adentro desde lo que fuimos y también lo que somos ahora. No hay mejor ocasión que esta para acercarnos aunque sea un instante justo ahí en nuestro mirador particular y por eso el poema que os rescato es ese precisamente el que lleva de título El mirador. Asómate conmigo de la mano y miremosnos desde mi atalaya con la tarde tornada de frente al precipicio de tus miedos ya ahogados, ya muertos en el reflejo rojo de la sangre agria que nos corroe sigilosa entre el sudor y el azufre que adentelladas moldean los cuerpos. Asómate conmigo de la mano y miremosnos desde el ventoso con la brisa que quema de frente a los bases de tus sueños ya abrazados y solos, muertos donde atardecen los tres árboles secos que nos observan impasibles entre los claroscuros de las envidias y orgullos necios que corrompen el devenir del tiempo. Ya asómate conmigo al mirador de mi tierra minera ya olvidada y muerta donde acaso solo somos siluetas que ya sin remedio se alejan diciéndose adiós con las manos mientras sus almas se quedan muchos besos y disfruten la fiesta lo mejor que se pueda cuidarse mucho y un abrazo. Viaje al silencio para Carmen Alcázar E.T.P.E.R. con con metálico ritmo tan errujento hoy como sus almas aquel día solo perviven los golpes del sol sobre los muros de ladrillos rojizos y en el reloj que marcaba las horas felices como muertos relámpagos sinápticos que navegan aún en la memoria latía entonces sangre por las sienes corría entonces sangre por las vías antes cayó el manto negro de silencio apagando los ecos de la sombra que los pinos vertían en las voces que subían peldaños o bajaban murmullo errante sin compaso escuadra fantasmas de talegos y canastas esperando el olvido que no llega solo quedó la hora marcada de quebrada ausencia en los cristales del atardecer la tinta del paisaje reflejada en las aguas del río que se duelen como el duelo que surca el alma que recuerda Hola, soy Alfonso Pedro de Río Tinto y es un placer para mí participar en estos versos de la Lucerna sobre nuestra cuenca minera que forma parte activa en mi vida en todos los sentidos incluso en mi creación literaria desde mi novela Cuando sangra el cobre hasta los diversos poemas que le he dedicado he elegido en esta ocasión un poema sobre el símbolo por antonomasia de nuestra zona que es la cuenca perdón, que es la corta atalaya un poema de mi poemario verso adentro que dice así corta atalaya montaña invertida cincelada esculpida talada tallada e incluso estallada maná y cementerio socavón colosal tajo gigantesco terrible pirámide invertida esfuerzo, memoria, brega, lucha, sudor y sangre muerte y vida majestática patria del minero cuna de su sueño y su ataúd inadecuado corta atalaya majestuosa paradigma del titánico esfuerzo corta atalaya vieja y resucitada apoteósica y olvidada estaba atalaya en la tercera en el fútbol el en la tierra actúa l instigada Corta Atalaya, la formidable mina a cielo abierto. Corta, imponente, amo esa forma del llamar a la tierra traspasada y desnuda. Cielo abierto, cierro los ojos y otra vez me asomo al filo de su vértigo, cráter inmenso excavado por la mano del hombre para saciar su avaricia metálica de brillos. Estoy en el precipicio de la oquedad, inclinado a su vacío, imagino que un ángel, mi propio ángel de la guarda, enloquece y me empuja, coloca su mano en mi espalda, no, sopla, tan solo eso, y su soplo me precipita como un vilano al vacío, y desciende, sima, montaña surcada por vetas minerales encascada de crueles colores y dueltas luego del revés, como un guante lleno de cicatrices. Gran espiral de náusea, titánico anfiteatro, escenario natural perfecto para la divina comedia de Dante, círculos del infierno, corta Atalaya, el corazón de la tierra. Soy Antonio Pabón Río, nacido donde la tierra es un grito y el agua del río se torna roja. Esta es mi aportación al recitar virtual versos de la lucerna. Me encuentro en el paraje de Marismilla, donde hace siglos habitó el Imperio Romano. Mi poema va dedicado al Pozo Rotilio, el cual va incluido en mi primer poemario, Geometría de Iletanto. Fleco de miedo en la boca del pozo, acaricia la muerte con su mano imantada mientras duermen los ingleses. Silencio de hambre vivido en el tiempo, odio entronizado en la mina, óleo sobre papel de hueso y espanto. Los rostros sin facciones pertenecen al miedo en el plato del pobre que no duerme como los ingleses. Malcosidas realidades de música extranjera, ceniza posada en la mano de los dioses. Los hombres comenzaron la verdad en los pliegues húmedos del silencio. Hicieron del cansancio un descansar sin respetar la fuerza de los miedos. Los hombres encontraron soledad, con gloria, sin celadas de sustento. Partieron la piedra como un pan, con todo el rito de ternura y credo, con la templanza de la misma paz, con la conciencia erguida, con anhelo, con el vicio de saber amar aquello tan profundo como el tiempo, que se esconde donde la luz no está, pero están las esperanzas y los sueños. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues bueno, mi aportación a esta serie de lecturas de versos de la Lucerna, que me propuso Rafael Fernández, al que por supuesto debemos reconocerle su labor activa siempre, en favor de la cultura de Nerva, va a ser un poema que recogió la edición de cuadernos de Roldán, que le dedicó al pueblo de Nerva, que tengo aquí en mis manos. Y el poema se titula Nervense por el mundo, y habla un poco de cómo sería ese regreso de aquel que se fue hace décadas y que se encuentra ya un pueblo totalmente diferente en su regreso, ¿no? Y dice así. Volverás en contra de una brújula con cuatro nortes, tras el vaivén caduco de los calendarios. Volverás con el pecho sedentario, cada lágrima lapidará un recuerdo, las hélices del tiempo se detendrán. Te tratará de usted tu pueblo, para reivindicar el cobre en la sangre, regarás las raíces de tu árbol familiar. Curva pátrida del bumerán de carne, volverás a ver que las estrellas son raspones de la torre en la noche. Pasearás entre paisanos ajenos, entre las estelas de quienes se fueron, los jóvenes tendrán la edad de tu partida, y pensarás que Nerva ha cambiado, cuando tan solo tus ojos habrán envejecido. Cordial saludo. Para versos de la Lucerna, del Festival de Nerva, mi aportación que se titula Mina. La mina duerme y reposa en la osera que la hiberna, con sus espinas las rosas, hacen las miradas tiernas y a la memoria rocosa. Las esperanzas que fluyen entre piedras de colores, nos hacen soñar con nubes, de un maná lleno de flores para el sueño que sostuve. Será el olor del azufre o la explosión del barreno la que el recuerdo descubre el alma de este terreno que me desnuda y me cubre. Soñamos con la apertura de los bancos de la corta, que hablen las escrituras de la ilusión que nos flota y se ahoguen amarguras. Cuando los motores canten y las máquinas florezcan y los caminos se armen de mañanas que amanezcan, mi pueblo será el que baile. Paco Durán desde Tarsis. Buenos días, soy Manuel Márquez Calero, natural de Berrocal, y voy a leer unos versos por encargo del amigo Rafael Fernández Díaz, que dicen así, Las minas abandonadas ya no se escuchan en las altas madrugadas aquellos trenes mineros y el chirriar de sus ruedas ni el fufú de sus chisperos. Y oímos la tos cansada y se ven pasar los sombreros ni el concierto de manguaras que formaban los mineros. Y los canactos de palma de madera verdelata y se escuchan los pasos de artesanas alpargatas. Ocidados malacate, tú a la mina ya no baja a estos esclavos del suelo que llenaban esas jaulas. Ni veo el humo de pirita ni el polvo de la zaranda ni se oyen los parrenos que a las doce se explotaban. Todo ha quedado en silencio y solo veo las montañas rojizas color de fuego como vacas desolladas. Ruinosos esqueletos de almacenes y de fábricas parecen guerras perdidas y las minas abandonadas. Hola a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Nerva por invitarme a participar en este recital en torno a la mina. Me parece una idea fantástica que volvamos a seguir reuniéndonos los escritores de la cuenca en torno a la poesía. Y bueno, sin más dilación pues decirles que he leído un poema que se titula Campanilleros que está dedicado a uno de los grupos de campanilleros de mi pueblo pero quiero hacerlo extensivo a todos esos grupos que por desgracia pues este año no podemos escuchar en nuestras calles en todas las calles de nuestros pueblos de la cuenca. Espero que les guste y nada, también desearles feliz navidad, que sean responsables, que se cuiden para cuidar a los demás, que ya falta poquito para que volvamos a al menos a una normalidad más controlada. He aquí el poema. Campanilleros sin tiempo de atardecer o descarcha en un escenario olvidado o en estas rocas amadas, una cuna para el niño dibujada de esperanza, un pesebre de encajes con el calor de una nana, una manta que lo arrope encendida en una sábana, un villancico que lo abrace, un arbolito en su almohada. Guarden silencio, guarden. Silencio entre los bancales, silencio en contra mina, silencio en la madrugada, silencio en los escoriales. Guarden silencio, guarden. Campanilleros de mi tierra, juglares de paz y nostalgia, laudes que anuncian sirenas y barrenos meciendo el alma. Un canto de raíz minera que está bordando pañales de oro y plata para el niño y una toquilla para su madre. Guarden silencio, guarden, que está naciendo un rey entre candiles de guitarra y la hoguera de un canter. Muchísimas gracias de nuevo, feliz navidad y espero que nos podamos ver en alguna parte, algún día. Con todo mi cariño. Soy Rafael Vargas González, nací en las minas del Perruná, pero a los tres años nos vinimos a Río Tinto y me he criado en la dehesa hasta los 19 años. La verdad es que trabajé en la mina en Alfredo y no puedo contar nada, dijéramos, romántico de la mina. La mina para mí ha sido todo lo malo que un ser humano se puede encontrar en un trabajo. Así que este poema, estos poemas que voy a leer reflejan un poco lo que yo pienso de la mina. El primero es Aurora Roja que dice Jardín lunar de púas sepultadas, insidiosa materia que se nutre de letales amapolas, como oscuros en estrellas, élitro de amarga piedra torturada de tanto ararse dentro. Que necio azarte de jor vallos de dolor aguas de cicatrices, y negros sueños disfrazados de aurora. Desde tu primer albor, goteo de vida o pactos con el tiempo, pusiste a caminar las gárgolas de la locura. Tu ancha boca y el roto traje de tu piel proclaman tu respiración deshonolienta serpiente, curia del sudor, el tóxico que punza pulmones con sus erizos azufres y la temeridad del lenguaje. Hoy, tras largo periplo, he cendido, perdido en otra esfera, solo veo tu parco destino y a los que sigues vendiendo a Cristo. La silicosis no se cura con caballitos de mar. Buenos días, soy María Luisa Domínguez Núñez de San Amea la Real. Para mí hoy, como los anteriores certámenes que ha convocado Nerva y sus poetas, Versomicina, el último, es un placer que siempre que cuenten conmigo, yo siempre voy a estar de corazón. Desearos una feliz Navidad y agradecer a Rosa Fernández por llamarme y al Concejal de Cultura, por supuesto, darle las gracias y decirle que es súper interesante los certámenes que ha organizado en el confinamiento y después del confinamiento. Bueno, este certamen para mí tiene algo mucho de valor porque mi padre era minero, minero, era capatán, encargado, después capatán, dio su vida por la mina y por los mineros que le concedieron en tiempo de franco. Mi padre era republicano y eso ya era un galardón en la medalla del Estado al mérito al trabajo y simplemente esta pequeña lucerna que es del tiempo de Roma, de un siglo I antes de Roma, perdón, es para mí una joya, es que me trae estos recuerdos y vivo la mina como si fuera algo mío, yo de pequeñita esperaba a mi padre que volviera porque familias mías no habían vuelto. Hoy, de verdad que no podía traer otro poema, tengo uno que se llama Venas de sangre y sudor y os traigo porque esta primera ópera prima para mí ha sido algo y escribir esto y tengo aquí un poema dedicado a mi padre pero inclusive a todos los mineros de la cuenca minera porque fue un día de Navidad que nevó hace ya unos años y bueno y es dedicado a él lo leemos como un sueño esa luz con los los a lucerna no escapa a esa helada que de tus entrañas sale Navidad allí a su lado su semblante palidece volviéndose morado marmo de fondo un paisaje minero en ese cuadrado con ventana de su cuarto me decía como amaba como amaba la mina como sufría y si algún día mereció la pena y si mereció la pena yo le hablaba papá está nevando pero él ya no me podía contestar su piel morada mortificada impregnada de ese sudor de su mirada papá por favor háblame me paseaba por su cuarto de paredes blanca intentando hacer el menos ruido posible él me seguía con la mirada su cuerpo inerte papá no te vayas no soportaba su vida dejarme tan débil y abrazándole le tomé su pálida mano y me despedí aún muerto seguí perdí perdí esas lágrimas vivas así persuasida persuadida con gran postura en posición firme afronté mi vida vivir actuar y no descansar porque eso eso era lo que él quería y a quien me pregunte como puedo con todo le contestaré es mi vida muchísimas gracias buenas soy Marcos Contreras y mi poema lo he centrado un poco en lo que ha sido este año este año tan atípico este año en el que han pasado tantísimas cosas sobre todo cosas malas pero también creo que nos ha ayudado un poco a nosotros mismos a conocernos mejor a disfrutar más de pequeños momentos a ver la vida también desde otra manera desde otra perspectiva de ahí la utilización de la palabra invertido que he querido que sea la base de mi poema donde una de sus concepciones son de manera contraria a la norma inicial un poco como que este año se ha torcido parece que iba a ir por un lado y ha ido totalmente por el otro nos ha cogido dos desprevenidos pero también de invertir de invertir en nosotros mismos de invertir más tiempo que antes a lo mejor nos centramos en otras cosas en lo realmente importante y de ahí va un poco la idea de mi poema así que espero que os guste Muchos hemos perdido en este año invertido muchos años se han enfumado y en muchos momentos no se han vivido gente se ha marchado sin ni siquiera poder haberse despedido y las plazas desérticas volviaron la risa de los niños y el cariño de las jóvenes parejas que eran apuntadas por Cupido nuestro hogar se convirtió en cárcel y las paredes hacían eco de la desesperación y desilla de nuestro ser afligido año invertido año perdido año perdido año invertido en saber lo que va en un beso una caricia o un abrazo de un ser querido en saber el valor de pasar un momento con el ser elegido conocerse uno mismo en la soledad del hogar y descubrir cosas de nosotros que no habíamos descubierto la alegría de ver ese negocio por el que tanto han luchado sus dueños abiertos y ese primer paseo soleado después del confinamiento donde nos dábamos cuenta de que todo seguía ahí de que nada se había ido año invertido año aprendido año vivido Hola soy Luis Carlos Moreno López soy natural de Nerva criado en la nalla de Río Tinto y quiero agradecer el ofrecimiento que me han hecho Rosa María Fernández y Macarney para reclamar unas poesías que hice a la tierra donde viví muchos años y son estas El silencio de las escorias hoy mi mirada traspasa el cielo gris de mi aldea y me quedo con el sentimiento de un suelo árido que dibuja en mi alma el caldo rojo de la piquera un horno que separaba el cobre de las escorias un paisaje desolado y arrasado solo y arruinado me trae los recuerdos de los mineros de caras negras arrugadas y envejecidas entre humos que lo destruyeron y su lento caminar a la sombra de los minerales un montón de piedras negras que duermen entre aguas agrias de metales y ocres de suelo duro las ruinas de un concentrador de cobre donde los muros hablan todavía y hasta sufren el silencio de las escorias guarda el dolor con la muerte de martinillo aquel día de verano y mis amigos que se marchaban iban dejando solas una sepultada aldea de ilusiones vanas llora en silencio mi mirada a los terreros y me detengo en el vacie mirando el río que sigue con sus lamentos de aguas rojas agonía que hoy me trae el silencio de las escorias el río tinto mirad como sangra el tinto por arterias reventadas rojas aguas de luces sitio palmo a palmo por las vaguadas de amarillo luce con rojo entre piedras policromía sobre la tierra a su antojo bajo el cauce piedra podrida desniveles que juegan al ruido saltando taludes de piedra salpican gotas y entretenido bajo cuevas por la tierra filos blancos cuando viertes tus aguas sobre la poza que bajo el salto se hace triste y el sol tu belleza remoza fuego entre sangre roja brasas que alberga el agua cortina de mechas moja y el alma del río me inunda el tinto a su paso por nalla rebasado el muro del dique en nerva por marismilla abandonaba el aire que lo bendice y enfilaba talleres minas honda garganta de murmullo para teñirse de mil colores disolviendo metales del suelo y forjando tantos valores sudor de cuerpos mineros reflejados en su corriente miserias de tiempos que fueron emblema de gente fuerte mira su amplio meandro como pasa por fundición parece que va pensando con sufrimiento y dolor y al paso por la estación ya coge su tono alegre el policromado de su color y un cauce que lo albergue después la casa palanca su color del terciopelo el arco iris se afianza queriendo abrazar el cielo por las balsas y marín ya se nos marcha el río con el aroma de mi jardín y el color del tinto tardío lamentos del muro la naya con mil piedras por el suelo de tu estructura caídas de tus entrañas un suspiro y en mi memoria tu vida por calle barranco me asomo y yace de escombros perdidas por el túnel corre el agua de roja de roja sangre teñida murmullo que trae el aire sonidos del agua que sale un drenaje de colores bañando la mina y el valle vías de hierro retorcidas herrumbres al pie del muro de viejas hierbas tupidas más lejos está el cianuro el viejo muro que brilla en ruinas y destruido entre sollozos se ilumina muriendo solo y herido lamentos de soledad son los lamentos del muro que ya murió sin piedad un recuerdo para el futuro el túnel 16 era el túnel 16 el túnel de la esperanza para vomitar el mineral 7 kilómetros de amargura por un miserable jornal mariposas en el agua agria y al sonido del agua pasar a orillas de las ruinas que el muro no pudo frenar solo silencio y minas cubiertas las malvas del suelo boca del túnel enrejada con fondo de mil colores agua roja y azulada es la tierra de mis amores yace mi aldea querida y herida de muerte está yace el sentimiento hundido yace tu soledad y el pensamiento perdido frente al túnel de boca negra yo me he puesto a contemplar sentado sobre una piedra como fluye la sangre del corazón de la tierra plaza de toros de nerva clarín esta se la compuse a mi amigo Antonio Perejil estando en vida va por él plaza de toros de nerva que en otro tiempo fue como el dolor de la mina tardes de sangre y muerte en aquel amarillo albero la valentía la valentía era la fiesta entre el toro y el torero del sufrimiento maestra el graderío tan irregular como los taludes de corta atalaya con la música más allá cuando el barreno estallaba toreros con sus cuadrillas abrían aquellas fiestas allá en la cañadilla daba comienzo la gesta en la suerte de varas corre la sangre brava con las pullas de las picas el toro se desangraba suerte de banderillas y la fiera se amansaba los nerveses en sus sillas de la fiesta disfrutaban al lucimiento de la faena suena el paso doble nerva el torero se enaltecía y el público vibraba al sol los aguahores de la reúmbarril que en agosto aquellas calores no nos dejaban vivir en la suerte de matar un silencio sepulcral una estocada certera da muerte al animal y suena de nuevo el clarín que otra vez en el coso una red hace morir como el minero en su pozo hortelanos de nerva en mil terrones destripados del cerro moro su ladera por montones de piedras cercados en tierra negra la sementera en la umbría del ventoso en medio del vasto monte verdes floridos y hermosos los huertos de tu horizonte por tierras todo sembrado de tomateras tu vergel el peral pimientos sobrados con estiércol cebolla también del pozo bebé las tierras huertos de oscuro vestido emparrados de uvas negras con lomos de viejo mantillo cerro pelambre de hortalizas recogidas en verano berejenas y calabaza cosechas del hortelán en calle augusto rincones semillas de tierra germinada linderos piedras montones producto de tierra labrada por la tarde vestidos de limpio con los tomates en sus manos comparten por las tabernas los productos los hortelanos a la memoria de los viejos hortelanos de nerva que solían compartir los tomates rajados con sal y un vaso de vino en las tabernas en aquellas tardes de verano poema de versos libres la vieja ventana de la naya apoyado en el antiguo alféizar de la vieja ventana en ruinas tengo delante escala de colores negras escorias de aguas de acuas sólidas un cielo de tono muy azul salpicado de nubes blancas humos que se marcharon dejando las piedras mudas montañas de vegetación ausente las ruinas de una chimenea centenaria un trozo de amarillo cianuro el suelo árido y seco que abraza mis manos sobre las ruidas de una pared casi destruida en el aire sórdido y seco el sonido de un pueblo vivo niños que corren y gritan jugando hombres caminando a la fundición otros que bajan por las escorias una laguna de aguas verdes mujeres comprando en el puesto viejos bastones manos y al sol las cañas muertas de la escuela rojizo y sangre el suelo el silencio de tu angustiosa soledad que me trae un murmullo sostenido en una antigua aldea muerta y una campana de bronce sin tañer hola soy rafael fernández soy el técnico de la área de cultura del ayuntamiento de nerva y con proyectos como este del recital versos de la lucerna tan solo puedo manifestar y expresar pues simplemente mi más profundo enhorabuena para todos los participantes entre otras cosas porque en una situación como la que estamos atravesando de pandemia se ponen en marcha actividades culturales con muchísima dificultad y precisamente esta es una de las más importantes para mí entre otras cosas porque hace referencia a esos grandes orígenes que tenemos culturales y literarios con esa gran obra vinieron estrellas y para mí supone una gran satisfacción entre otras cosas porque es una manera de hacer un guiño a esas reminiscencias romanas que tenemos a este nombre de nerva de emperador romano y sobre todo en cierto modo de poner en marcha una iniciativa un evento que supone para nosotros una especie de alimento para nuestra alma en una situación tan crítica como estamos viviendo es un guiño a nuestra tradición cultural es un apretón de manos con otros poetas de otras comarcas mineras lo que supone en definitiva un proyecto de colaboración en el ámbito cultural bastante importante en este panorama que tenemos agradecer a estas 15 personas que han aportado su grano de arena a la puesta en marcha de una actividad como esta en la que como decía se pone de manifiesto pues el gran interés la pasión por los versos por la cultura por la literatura que no solamente se vive en este pueblo sino también en el resto de la comarca minera espero que sea un acicate y un incentivo para que actividades de este tipo se sigan poniendo en marcha porque son realmente importantes entre otras cosas la cultura es para todos nosotros una seña de identidad y la verdad es que estoy muy complacido y encantado por la colaboración de todas estas personas que han hecho posible que un evento como este se ponga en marcha y que han tenido una dedicación muy rápida para nuestro proyecto espero que Versos de la Lucerna termine consagrándose como una actividad más de nuestro programa municipal de cultura y que en cierto modo pueda compensar ese vacío que ha dejado el otoño poético que no ha podido celebrarse este pasado noviembre precisamente por la situación de pandemia que estamos atravesando gracias a todos las que han aportado su gran adagra como decía y por supuesto que estamos a su disposición para seguir trabajando en proyectos como este que no deja de ser una parte más de desarrollarnos como personas y de acceder a la cultura muchas gracias